¿Y qué tal gente hermosa de YouTube? Estamos aquí en un nuevo video. Ah, vale, perdón, mi puta oreja. Esos audífonos, ya necesito comprar unos audífonos gamer, wey, porque estos lastiman mi oreja, así que bueno. A ver, a ver, a ver. Nos quedamos aquí. Básicamente nos quedaba, ¿cómo se llama? Un, este, un desafío más. Así que bueno, ¿no? Vamos. Espérate, espérate, es que no puedo, no puedo. Ay, vamos. Puto audífono de mierda. Más bien es mi oreja, no es el audífono, es mi oreja que está lastimada. Bueno, verán, yo utilizo audífonos de esos, este, de esos de plástico, que algunas veces duele, algunas veces duele. Pero esto ya me está durmiendo. Ah, tengo que, esto se me acuerda. A ver, tengo que ponerme algo más. A ver, creo que ir a detones. No. No. ¡Guau! Quemadura. Ok, ¿y es este? Vamos a ponerle ese este. Tengo que eliminar cinco aquí. Ya llevo uno. Ya llevo dos. Ya llevo dos. Tres, ahí está. Vamos bien. Muy bien. Esto no me lo sabía. Ojo. Cuatro. Ok, elimina este, elimina este. Ahí está. No te desconcentres. Ahora vamos a ver dónde está el próximo círculo. Verga, ahora es aquí. No mames, vale, verga. No mames, no mames, no mames. Ok, esto se me acuerda. No mames, no mames. Ok, esto se me acuerda. Me acuerda. No mames, no mames. No mames, no mames. No mames, no mames. Dos Faltó un minuto Mamá, si también tú Ahí está Muy bien Me dieron toda mi Más de Christmas Si no hubiera hecho eso Si no hubiera hecho eso Si me hubieran matado Solo que Solamente hay que esperar Solamente hay que esperar Ahí está No mami Ok A huevo A huevo A huevo A huevo A huevo Come on No mami, no mami Chica de su madre Chica de su madre Ok Ok Esto se cambia diariamente Así que Hay que tener cuidado Ahí está Hasta maté a otro Ok Vengan Vengan Sígueme No mames A huevo No me digas Niño Falta uno Falta uno Gracias Gracias Ahí está Así cuando se acerquen Ya No mames No mames Chica de su madre No mames A huevo Pensé que iba Pensé que iba a perder No sé ni cómo Carajos Creo que se mataron Solo Ahorita lo veo Ahorita viendo el video Voy a ver Hasta más Más Desechos de escape Esto me funcionará Más Cuando Llegué a Niflheim Así que Bueno Me faltan más Este Desafío Son Me faltan tres Bueno Con este ya son cuatro Así que me faltan dos Sí, no Son dos, ¿no? Bueno Es más difícil De lo que creí Así para llegar Con la Valkyria Bueno, a mí me pica la nariz Pobre Mimir Imagínate Si a nosotros Si a nosotros Nos molesta Que no podemos Rascarnos En la nariz Ahora imagínate El pobre Mimir Al Mimir Encontré La siguiente Encontré Yo la siguiente Güey Tú estás atrás Pinche niño Tonto A ver Ah, claro Te refieres Al niño Derrota Ah, bueno Entonces ya son Enemigos Normales Así que Bueno Vamos a poner Este Si este Daño Si este Golpe de meteórico Ahí está Derrota 100 Pero no me acuerdo Si este Es el Te digo Estamos aquí Ya puedes venir Güey Ahora sí Ahora sí De hecho Madras Y así Con eso Joder A ver ¿Quién más Se nos atreve? A ver ¿Quién? Ok Contra Contraataque ¿Qué güey? Se te Pinche Dios Ahí ya se cayó Debería Sé que se cae Buenas noches Hay un desafío Hay un desafío Y me salen muchos Dragos Yo les digo Drogon Ahora resulta que ya estoy Hablando del Drogon Ahora ya estoy Hablando del juego De trono ¿No? Los dragos Si no son los dragos ¿No? ¿Dragon o drogor? No Drogon es el de El dragón de esta Khaleesi De los juegos de trono ¿No? Drogon Es este ¿No? No, no, no Más bien es dragos Ya decidete una vez En tu vida Arturo Ya Por favor ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Este güey? Eh Me la vení Impromando ¿Qué güey? Soy tu Pich Dios Ese güey Está conmigo No me dio Pich Ah no mames Ah hijo de puta Ah A ver hijo de puta Ya 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 estoy suficiente ¿No? Pobre güey La sintió No pudiste culero Es la única forma De matar a estos güeyes Porque son bien castrosos Los únicos Que me caen mal 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 Así ya Así de la Verda Que deseo que no aparezcan En estos desafíos Porque la verdad No me acuerdo Güey La verdad No me acuerdo Y son las Apariciones Y son las Apariciones Mira Con esto ¿Qué güey? ¿Qué le suena? Ah Uy Se le causé mucho Daño Eso es lo que yo quería Pero No es lo que yo quería ¿No? Uy ¿Cómo es eso? A ver A ver A ver A ver Vamos 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 Uh Uh Hermanos Hermanos Cuanto que me los mato así a todos ¿El escudo? ¿El escudo cuánto...? Ah, yo lo quería aventar ¡Puedo volar! Ok, bueno ¡Qué bueno! ¡No mames! ¿Cayocin? ¿Qué? ¿Qué güey? ¿Qué güey? ¿Qué güey? Mira, ahí te va tu picho regalo, cabrón Ay, no, no, mami Ay, no, mami, ya se acabó Joder, hermano Ay, verga A ver, carna No, mami Jaliste, verga Bueno, ya me voy a dejar de sentir hombre Y ahora sí hay quien matarlo Uy Uy, espérale hijo, si te has visto Ok Sin enemigos, ya llevo Ah, no me acordaba que No me acordaba que este Tenía Creo que al final tenía este ¿Cómo se llama? Enemigos grandes Tenía enemigos grandes este, güey, así que El problema es que ya no tengo vida Ya no tengo vida Ay, mira ¿Quién está aquí? No mames Cállate, güey Cállate, güey ¡Ah! No mames Cállate, cállate ¡Ah! Gracias, amigo Necesitas los No mames, ya me... Ya la cité Vale, verga No me acordaba que estos pendejos Vale, mi verga Yo tal vez tengo que empezar desde el principio No me acordaba Mira, pinche morro pendejo Me deja sin paz No, no cheto, nene Ja, no cheto Eso me pasa por sentirme hombre Y querer matar a todos De a golpe Buenas noches Nunca estás listo, hijo O sea, ¿qué te pasa? Pasaje loda ¡A mí, güey! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Qué clase de ti, hermano! ¡Ah!